Música Ojalá que llueva café Música Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y arbitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café